¿Cuál es la principal característica de Doro? La principal característica de los teléfonos de Doro sería la simplicidad. Los teléfonos de Doro son muy simples para que cualquier persona pueda utilizarlos, pero no para ello. Tenemos que tener un teléfono demasiado simple, demasiado pensado para niños. Son teléfonos modernos, actuales. Hoy estamos lanzando los dos teléfonos móviles. Los nuevos teléfonos como Beso son totalmente modernos, con la tapa. Tienen las tres memorias directas, que es lo que facilita al usuario el hecho de marcar la tecla. El acceso directo también a SMS. Y entonces la principal característica también es la pantalla con los números grandes. La persona ya no tiene que alejarse el teléfono para ver quién le está llamando o el número que está marcando. Y sobre todo también el teclado, el fondo blanco, tecla negra, donde los números resaltan mucho más. Y es mucho más fácil el hecho de marcar un número o marcar alguna función del teléfono. Sobre todo también detrás tenemos el botón de emergencia, donde la persona puede enviar un SMS de emergencia a cualquier familiar o número que esté grabado en el teléfono. Mensajes que además se pueden grabar por voz, no les hace falta teclear. Exactamente. Se deja un mensaje grabado por voz y la pulsación de emergencia envía este mensaje. Entonces el familiar recibe esta llamada de emergencia. Muy bien, muchas gracias. De nada. Perdona, solo una cosa. Hemos dicho que tendrá canal de distribución normal, algún operador y venta en farmacias. Exactamente. Senior Consulting se encarga de la distribución en canales especializados, como el farmacéutico, canales también de audición y óptica. Y como no, algún operador trabaja con algún modelo para poder hacer llegar este tipo de telefonía a toda la población. Y si no, siempre está en la web, ¿no? Siempre está en la web para poder informar de todos los modelos, características y sobre todo la oferta de oro que actualmente tenemos aquí en España. ¿Hablamos siempre de teléfonos de menos de 200 euros? Sí, 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 sí. Los teléfonos van desde el más sencillo, por lo tanto puede ir sobre los 80 euros, hasta los 200, que es el modelo más sofisticado con cámara, 3G, Bluetooth y demás. Perfecto, muchas gracias. Gracias.